Emocionado y en presencia de su familia, de los compañeros del mundo del fútbol y muchos amigos, el árbitro internacional de fútbol David Fernández Borbalán ha recibido el título honorífico de hijo predilecto de la ciudad de Almería. Un homenaje que, tras haber sido ya pregonero y haberse impuesto el escudo de oro en el año 2010, le concede el Ayuntamiento de su ciudad en el transcurso de una emocionante ceremonia, celebrada con toda la solemnidad propia en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería y desarrollada con todo el cariño que le profesan los almerienses, bien ganado, a lo largo de su brillante carrera en la que siempre llevó por bandera el nombre de Almería. Estuvo arropado por muchos amigos que acudieron al acto, entre los que pudimos ver al exalcalde Luis Onrogeli Rodríguez Comendador, al magistrado Luis Columna, al presidente de la Delegación Almeriense de Fútbol José Martín Doblado o al de la Delegación de Árbitros Rafael Martínez Pérez y, por supuesto, a muchos representantes de las distintas instituciones. En el lado más afectivo, su esposa Tere, sus hijos David y Lucía y su madre Lola, junto a Eduardo Herrera, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol y Bernardino González Vázquez, vicepresidente del Comité Nacional de Árbitros. Ramón Fernández Pacheco desglosó los méritos de David Fernández Borbalán, que es la primera persona a la que se le ha concedido en vida este honorífico título de hijo predilecto de la ciudad de Almería. Una distinción más en el amplio catálogo de premios recogidos en su palmarés, pero que me consta que es una de las que con más cariño guarda este almeriense universal natural del barrio de Los Molinos. Almería cuenta desde hoy con su primer hijo predilecto vivo, lo cual nos permite el lujo de poder escuchar por primera vez en la historia a un hijo predilecto de Almería. Enhorabuena, muchísimas gracias por todo, David. Quiero que sepas que para mí es un auténtico honor hacerte entrega de esta distinción que sin duda merecen más que nadie. Muchísimas gracias. Después de una brillante carrera en la élite europea del arbitraje, con 245 partidos en primera división, quitando varios clásicos y finales de la Copa del Rey, con 114 encuentros internacionales entre partidos de Champions y de selecciones nacionales, Fernández Borbalán quiso mostrar todo su agradecimiento, ofreciendo además un significativo guiño a su antecesor en el arbitraje, Juan Andújar Oliver. No existe mayor honor para un ciudadano que lo nombren hijo predilecto de su ciudad. En este caso lo han hecho, como se ha dicho, con un hijo, con un vecino nacido y criado a caballo entre el barrio de Los Molinos y también el barrio de San Luis. Quiero expresar mi absoluta devoción a Juan Andújar Oliver, quien me acompaña esta noche. Muchas gracias de corazón por estar aquí conmigo. Desde tu bella Alcazaba se contempla la bahía, llena de sol y alegría. Y abajo, mi enamorada, la bellísima Almería, la rosa de Andalucía. ¡Viva Almería! Muchas gracias. Con un significativo Viva Almería y entre los aplausos de los asistentes, quiso finalizar su alocución David Fernández Borbalán antes de abrochar este espléndido acto, posando para la foto junto a todos los miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Almería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!